Estamos en Puntualizando Deporte y la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado y el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres, en beneficio de los 45.000 alumnos y personal de esta institución educativa, se descarta el paro laboral anunciado en los planteles de este subsistema de educación media superior. Y desde Juárez, Border Market 2017, yo lo invito a que nos siga en www.amanecechihuahua.gov.mx y en nuestras plataformas digitales. Gracias por ver el video.